Lo que yo tengo a contar esta tarde no es tanto el resultado de un laboratorio, sino una convocatoria de laboratorios y quizá lanzar también una reflexión sobre cómo estos laboratorios desde la universidad están realizando también un papel muy importante en el modo de generar innovación, innovación social, innovación ciudadana, innovación pública. Nosotros nos unimos a esta iniciativa a mediados de verano cuando Marcos nos informa de que se va a poner en marcha este proyecto con el Ministerio y directamente nos lanzamos ahí porque dentro de nuestra programación teníamos el proyecto de llevar a cabo también unos laboratorios como veníamos haciendo en otras ediciones. Lo que hemos intentado hacer en el modelo, en paralelo a la convocatoria de Medialas Prado, es poder generar una propuesta que permitiera que aquellas personas que no se habían podido enganchar al curso durante las seis semanas pudieran tener una actualización, una formación rápida en un curso que hicimos condensado de tres horas para poder participar en esta serie de laboratorios. Para ese curso tuvimos cerca de 400 solicitudes de compañeros y compañeras de todas partes del mundo que querían participar en él. A partir de ahí nuestro funcionamiento fue el de generar una convocatoria que podéis ver aquí el proceso se inició con una petición de proyectos. Tuvimos 58 solicitudes de proyectos. A partir de ahí lo que hacemos es abrirlo sin limitación en el número y tuvimos en total más de 400 participantes en esos laboratorios y 47 de ellos se echaron a andar. Han estado trabajando hasta Navidad, incorporamos luego un par de semanas más en el mes de enero y finalmente ayer tuvimos la oportunidad de presentar todos esos resultados. Ayer se presentaron en total 27 laboratorios, de los cuales ahí hay una selección un poco al azar. Tuvimos también en este encuentro a Marcos con el que tuvimos oportunidad de dialogar sobre cómo los Medial Arts desde las distintas instituciones pueden colaborar y trabajan entre sí. Y sobre todo fue un momento muy emocionante porque imaginaos también 27 laboratorios con todos sus equipos detrás. En realidad necesitábamos darnos un abrazo virtual como el que también nos estamos dando hoy aquí, aunque sea en la distancia. Un abrazo para darnos cuenta de que estamos trabajando sobre unas mismas claves desde lo abierto, desde lo colaborativo. Y sobre todo un mensaje que yo creo que es esencial y es que los proyectos empiezan hoy. Hoy se presentan, hoy han tomado forma, hoy hemos tenido entre comillas la valentía de presentarlos en público, de decir aquí estamos, queremos seguir trabajando. Y yo creo que es el momento de evolucionarlos, de compartirlos, el momento de hibridarlos con otros proyectos que puedan surgir. Y en ese sentido pues ponemos a disposición vuestra también estos 27 laboratorios, estos resultados que publicaremos en nuestra página web a lo largo de las próximas semanas. Y que también muchos de ellos pues han formado parte de ese relato que Medial Arts Prado ha generado a lo largo de estos meses. Gracias. 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 Gracias.